La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UCR creó este año un espacio especial en sus jardines exteriores, diseñado a base de ecobloques y materiales reciclables, se denomina Ecorincón de Lectura. Si bien la actual emergencia sanitaria no posibilita actividades presenciales en el campus Rodrigo Facio, esperamos que una vez que se vaya retomando este Ecorincón de Lectura sea una amigable y esperanzadora opción para quienes gustan de la lectura al aire libre. Realmente el proyecto EPSI Verde, que lo coordina la profesora Daniela Rodríguez, es un eslabón más de la cadena. Y digo esto porque estamos impulsando también al nivel de trabajo finales de graduación, trabajos que tengan que ver con los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, la Agenda 2030, y cómo las bibliotecas pueden impactar en alguno de esos objetivos, cómo se aplican al trabajo que hacen nuestros profesionales graduados en bibliotecas escolares y públicas particularmente, pero desde la promoción de la lectura. De alguna manera también queremos que las bibliotecas del país y por supuesto los profesionales graduados de nuestra universidad entiendan también y puedan concientizar a otras personas de su comunidad, de la biblioteca donde esté, con relación a qué son los objetivos del desarrollo sostenible, qué cosas puede hacer la biblioteca para contribuir al mejoramiento de la calidad de las personas, del planeta, del país en general. Esta iniciativa del Ecorincón de Lectura busca también ser un espacio de aprendizaje y análisis de los muy versátiles espacios desde los cuales el futuro profesional en bibliotecología puede proponer y estructurar propuestas para los diferentes públicos del mundo de la lectura. Bueno, es primero un espacio diferente, de verdad, que nos involucra en una experiencia, no es lo mismo tomar un libro, por ejemplo, de la calle o de una estantería, que ir a un lugar ecológico. También está el hecho de compartir, favorecer una economía circular que nos permita darle uso a libros que tenemos en la casa, que tal vez ya los aprovechamos y ya no les estamos dando uso. Ahora bien, como espacio, el Ecorincón está ubicado únicamente aquí en la Escuela de Bibliotecología, pero quisimos ponerlo afuera porque no es solo para nosotros, es para la universidad, para la comunidad, para cualquier persona que quiera venir acá y disfrutar de la lectura. También, como nosotros en nuestra escuela, damos cursos, verdad, de promoción y fomento a la lectura. Queremos usar el espacio para que los estudiantes ahí hagan talleres, además que los estudiantes que organizan trabajo comunal o universitario puedan utilizar el espacio. El día de la inauguración de este Ecorincón de Lectura, también se llevó a cabo una liberación de libros, en la cual los estudiantes pudieron intercambiar y obtener libros de manera gratuita. La liberación de libros es, en la actualidad, una de las prácticas internacionales más gustadas alrededor del mundo por quienes gustan de la lectura. La liberación de libros es, en la actualidad, una de las prácticas internacionales más